Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marzan, bienvenidos a Cat Quest, vamos a seguir avanzando con el juego, vamos a ver si aprendemos ya a caminar sobre las aguas, vamos a hacer estas misiones. La fusión, esto pondrá la misión principal en espera, aceptar misión, sí. Necesito ayuda con lo de caminar sobre las aguas, búscame en el muelle, Minino. Aquí le tenemos. Necesito que llevéis estos ingredientes a los hechiceros y que les pidáis que los mezclen. ¿Y por qué te hacemos falta para eso? ¿Podían a Minino? Desde hace mucho tiempo, de hecho. Ah, los hechiceros le odian. También empezó por un cristal del faro. Los hechiceros vinieron con un prototipo para caminar sobre las aguas, pero no estaba completo. Estudio su fórmula y puedo arreglarlo con ciencia. Sí, esos hechiceros odian la ciencia. Zarpición. Perfecto, dejárnoslo a nosotros. Pues venga. A ver los hechiceros. ¿Qué están ahí arriba? ¿En serio? ¿Tengo que pasar por la zona chunga? ¿Por qué están ahí? Joder con el puro dragón este de mierda. Como mola, como está ralentizado, ataca súper lento. Lo mejor que he hecho. Cojad un hechizo de hielo. Vamos, de aquí a Lima. Van a ser más malos, ¿no? Sí. Cabrón. Bien. Lo puedo con aquello. Vale, ese no viene a por nosotros. ¿Qué quitan, eh? ¿Los ves, bandidos? ¿Por qué están aquí, miau? Vamos a ver si podemos sacarlos uno a uno. Cabrón, ¿cómo mete, tío? A ver, está aquí arriba. Como es muy lento. Madre, 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 madre. Qué tela. Perfecto. ¿Más bandidos? Sí. Genial. Esos bandidos no nos vieron venir. Necesitaría curarme, eh, pero bueno. Gatito hechicero, ¿estás ahí? Miau, ¿te has hecho esos bandidos? Gracias. Nos han estado robando nuestras cosas para esos malditos hechiceros descarriados. Bueno, ¿podrías devolvernos el favor combinando estos ingredientes para nosotros? Miau, esto me resulta familiar. ¿Para qué necesitas esto? Esto es para una cosa del gobernador. Bien, entonces. El hechicero se entrega un frasco de poción. Genial, vámonos. Vamos, vamos. Es un chungo, sé cuando te sacan niveles. Joder, te arrepientan, tío. Están muy, muy chetos. Y en unas felinas. Voy a curar por aquí. Vamos a guardarlo también, ya pasó. Y a ver, ¿qué pasa? A ver si podemos aprender ya en este episodio a combinar sobre el agua. Le dais el frasco de poción a mi nino. Es prolendido, no tardaré mucho en terminarlo. Gatupendo, tomad también una jugosa recompensa. ¿Un hacha? Bueno, nivel 15 el hacha de Montaraz. 4.200, subimos de niveles y todo. Vamos a echar un vistazo a... A ver el hacha de Montaraz si viene bien o qué pasa. 16.15. Claro, me da vida. Pero este tiene 15 daño. O sea que me quedo con la armadura. Es que la armadura se hace recuperar en la vida. No. Hechiceros descarriados. Vale, vamos a hacerla. Me estoy escondiendo. He ido a ver al gobernador, mi nino. Ay, feliz dios. ¿Qué le ha pasado a mi nino? El hechicero descarriado se ha oído hablar de lo de caminar sobre las aguas. Y están tratando de detenerme en nombre de la pureza mágica. ¡Ja! Miau, ¿qué podemos hacer para ayudar? Viene a por mi nino. Tenemos que salvarle el culo. Vamos a ir para allá. ¿Ahora esconderse? Mirad, ahí hay un malo. Ese es el hechicero descarriado. Así que el deje del gobernador ha pedido ayuda a un sangre dragón, ¿eh? A ver cómo te las apañas con esto. Arriba sus bigotes, pure lega. Ahora uno fuera. Otro fuera. Y otro fuera también. Viene más. Cuídate del pelaje, pure lega. Me he congelado ya el hechicero. Me viene muy bien. Vaya, os quemado, ¿no? ¡Uf! No tengo maná. No tengo maná para golpear. Estoy jodido. Me ha pegado, pero bien. Guay. La concha de su madre, lobo. Pero le revienta a ese cuerpo a cuerpo a este. Perfecto. Lo quito mucho, ¿eh? Con los hechizos. Joder. Nada más, gatito hechicero descarriado. Ah, me he quedado casi sin maná. Y han bocado mierda de estas. Esto no vale para nada. Tómana, ¿eh? Perfecto. Ese hechicero descarriado ha echado a correr tras él. Una polla, tío. Que me quiero curar. Espérate. Déjame curarme. Vale, ya podemos salir. Podemos ir a por ese gato hechicero descarriado. ¿Dónde he dado, eh? Me pegan mucho, tío. Vamos, vamos. Muévete. Vaya, ¿me estáis persiguiendo vosotros aquí? ¿Se ha ido o qué pasa? Por favor, dejadme ir. Solo queríamos mantener la protección del cristal del faro. Miau, ¿estás usando un minino el cristal para el prototipo de caminar sobre las aguas? El cristal es un objeto mágico y no deberíamos emplearse nunca para la ciencia. Fuera de mi vista, largo. Pues ya está. Misión hecha. ¿Cómo voy de oro? Tengo ya 500. No está mal, eh. Va subiendo bastante el oro que nos dan. Con las misiones y demás. Si acabo, necesita tranquilizarse un poco para reaccionar adecuadamente. Te volveré a informar. Aquí tienes una recompensa de mi parte. Gracias. Armadura de escudero. Bueno, eso es para mejorar la magia. Y la armadura puede estar muy bien. Si eres un mago y tal, te ayuda un montón. 1027. Tenemos 30, con lo cual podemos. El milagro. Vamos a aceptarla. Por fin vamos a caminar sobre las aguas, como el gato Jesús. Estamos en el muelle, el gobernador. Buenas noticias. La poción funciona, pero como usé el cristal del faro, necesito un gato que pueda hacer magia. Uf, parece que tendré que probar con este, ¿verdad? No importa, estoy seguro de que el sandro que le dragón querría. Caminar sobre las aguas, por sí. Espléndido. Prepárate de una zona abierta y tómate esta dosis. Vamos a ver. Debes la poción del tubo de ensayo. Has desbloqueado la capacidad de caminar sobre las aguas. Genial. Estoy muy emocionado. Vamos a intentarlo. Venga, vamos. Qué bueno. Oh, feliz dios. Estás caminando sobre las aguas. Vamos, vamos. Como el gato Jesús. Oye, ¿recuerdas que el gobernador tenía un problema con un monstruo marino que andaba hundiendo en los barcos? ¿Qué tal si le volvemos el favor? A ver estos. Muy bien. Son muchos, ¿no? Oh, me han pegado. Sí, se pega rápido, ¿eh? Nota es el vostro, Tocho. Sí, volvamos con las noticias. Muy, pero que muy bien estoy caminando sobre las aguas. Así podemos atajar también. Gobernador, su monstruo marino ya no va a hundirle más barcos. Bien hecho. Desde ahora somos amigos de pescado. Tomad esto como recompensa. Volved cuando queráis. Camisa del gobernador. 20 de vida, 20 de daño, pero nos baja en 40 la magia, tío. Muy bien, Purulega. Vamos a cargarnos un dragón nosotros mismos. Y el 31. Lo vamos a guardar por aquí. ¿Cuánto me dejen? Y vamos a por el dragón este. El dragón que hay por aquí. Río Felinio. Pero aquí tenía misiones, sí. Luego las hacemos. Vamos a por este dragón cierto. Joder, me han congelado, ¿eh? Yo también se ha congelado, ja. ¿Dónde las das las toman? Voy a ver si recupero mi armadura. Bien. Vale, está ongelado. Qué cabrón, tío. Oh, mete. Tengo que tener sobre todo cuidado cuando hace ataques físicos. Lo demás como que, bueno... ¿Veis? Eso es lo que tengo que tener cuidado. Otra vez. Tengo que tener más cuidado. Voy a recuperar la armadura. Cabrón, no te cures. Si golpeo, creo que no me recupero la armadura, ¿eh? Uf. No. Cuidado, cuidado, ¿eh? Es un cabrón, pues se cura mazo, tío. Perfecto. Está un poco justo al final. ¿No llevamos todo esto? Nivel 32, chaval. Lo conseguimos. Otro que muerde el polvo. A la gélita. Un arma muy... Muy interesante, ¿no? Muy equilibrada. Nivel 33 ya. Qué guay, qué bien. Bien, se lo queda un dragón. A las torres de vigilancia. Vamos a hacer misiones antes. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a la torre de vigilancia. También podemos hacer eso. A ver, ¿está cerca la torre? Sí, aquí hay una. Ah, ¿qué pasa, tío? Puntos suspensivos todo el rato. Oh, el dragón está ahí detrás de esas montañas. Como no sepáis volar, no podréis llegar hasta él. Miaur. Nos haré que aprender a volar, chavales. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer misiones nosotros. Joder. No sé de hechitos, coño. La investigación del oeste. Nivel 12 va a ser fácil. Tenemos que enterarnos de la nueva receta. Buscadme fuera, zarpa peluda. No he sido ni un pelo de zarpas peludas, pero veamos lo que tiene que decir. Está aquí arriba. Hola, mi hermana y yo. Puede que seamos rivales en la cocina, pero... Pero nos queremos mucho. Empezó a ingenurarme cuando pensó que esa receta debe ser la causa. ¿Seguro que no tratas de conseguir esa receta? No, solo quiero volver a jatenar a mi hermana. Y me entregué de las rutas que sigue su proveedor. Supongo que averiguamos por dónde... Qué lleva su proveedor. Eso seguía estupendo. Voy a mascargar las rutas. Podéis elegir cuáles comprobar. Odio que hable así el puto gato este. Sería raro hablar con tía Orfecto y cosas así que hacen ellos de gatos. Imaginaos. Sí, tiene acento francés. La mierda del gato. Voy a meterme por aquí. Aquí no hay nadie. ¿Qué? ¿Qué suele ir malos? Nada, me piro. Perfecto. Vamos para abajo. Quizá tenga que haber mejorado el hechizo de cura, ¿eh? Me hubiera venido bien. Hombre, tengo dinero para mejorarlo. Juego tengo 1500 de pasta. Miau, vi un bandido con un cofre de provisiones. ¿Eres el proveedor que va a zarpar el este? Espera, será mejor que no corras. Zarpición, echó a correr ese condenado. Tras él. Está ahí arriba. Maldito bicho. ¿Dónde está el cofre? El bandido señala el agua. Luego te señala a ti. Miau, ¿quieres pelear? Pues venga, bandido peludo. Ala, le he reventado. Debe de haber arrojado el cofre al agua. Regresemos. A ver si puedo caminar por el agua, chaval. Se me pasa por meterme. Aquí, para hacer nada. Veo más misiones, ¿no? En esos sitios. Bueno. Tampoco puede ser esto demasiado, joder. Llevamos un montón de misiones. Dice que hay tres dragones. Hemos matado a dos. Vamos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. A ver dónde es. Bueno, es al mismo sitio, pero lo que pasa es que está muy lejos. ¡Oh! ¿Otra? Me baja ni armadura ya, ¿eh? De todo lo que tengo. No nos va a dar mucha experiencia esta misión. Pero así vamos viendo qué tal, de qué va la vaina. Venéis con las zarpas vacías. ¿No encontrasteis nada? Ese maldito proveedor tiró el cofre de previsiones al agua. Se han perdido. Oh, miau, entonces no tenemos otra alternativa. Tenéis que preguntarle a mi hermana. Puede que esté dispuesta a deciroslo, ya que la habéis ayudado. Intentaremos, miau, tal vez averiguemos qué le pasa. No, sí, por favor, acepta esto como recompensa. El báculo hechicero nivel 15. Hay que volver a zarpar el este, ¿verdad, tío? Tan petardos sois. Vamos a ir a volver a zarpar el este. En el pueblo arriba sí que había misión. Y sí que podía hacerlas por nivel, así que vamos a intentar hacerlas. ¿Cómo puedo ir por el agua? Pues a mi rollo. No sé si mejora los hechizos. Debería mejorarlos. Vamos a mejorar este. 1050, chaval. ¿Qué nivel tiene ya? Nivel 6. Joder. Es que necesita mucho, ¿eh? 500 por aquí, para el de fuego. Necesita 600 luego ya. Podría mejorar el de curar, como os digo, pero bueno. Confío en mi armadura. Las páginas perdidas. Ofrezco enormes sumas de oro por cualquier información sobre los sangre de dragones. Karalov. ¿Ve Lara Croft? Karalov. Espera un segundo, ¿no es tú el sangre de dragones el que todo el mundo anda rioneando? Soy Karalov, arqueóloga. Tienes que ayudarme a encontrar el tesoro de los sangre de dragones. ¿El tesoro de los sangre de dragones? ¿Qué? ¿Dónde? Podéis agataroslos todos si queréis. En serio, a mí solo me interesa la historia que se oculta tras él. Siste el linaje de los sangre de dragones que me interesa particularmente. Ahora te muestro el libro antiguo. Esto perteneció a los primeros sangre de dragones, tus ancestros. Nos conducirá hasta el tesoro, pero le faltan un montón de páginas. Si el libro es antiguo, probablemente tenga un olor penetrante. Préstanos el libro y encontraremos esas páginas. Voy a ir para acá. ¿Qué va, miau? Es largo. Bueno, se ve grande el mapa. Te toca hacerlo andando. Hay una página en el suelo. Muy bien. Esto no tiene el más mínimo sentido. Sigamos. Para arriba a ver las zonas, ¿eh? Porque a lo mejor voy a algún sitio tocho. Y duro y difícil. Estos aguantan mucho, ¿eh? Están curándose todo el rato. Bueno, bien. ¿Podré con este? Sí. ¿Qué tipo de hechizos es ese, loco? Que atacaba ahí. Atacaba muy raro eso. Un monumento. Mira, tiene inscripciones. Los historiadores creen que las extrañas estatuas que se dan en estas tierras representan el aspecto que tenían los antiguos amos. La cueva Gruyere, como el queso. Esta es esa cueva. No podemos buscar con todos los monstruos alrededor. Antes de nada, se queda todo lo que hay adentro. Nivel 30 de cueva. Vale. Nuestro nivel, más o menos. Que salidas, ¿no? Es que, joder, me tengo que meter dentro. O te lo ponen encima para poder pegarles. Es una mierda, tío. Perfecto. Ahora que hay en el cofre. Una especie de casco, ¿no? En bozo de ninja. Menos 7 de armadura. Y 7 de daño. Nivel 34. Joder, chaval. Me he andado con todo. Quedan más malos, ¿eh? Como te congelo, pues no ataca casi. Recoges un grupo de 3 páginas. Ninguna tiene sentido. Miaur. Puede que Cara sepa algo. O sea, nos llevamos esto de aquí. Una túnica de mago blanco, parece. Sí, túnica de hechicero blanco. 6 de vida, menos 7 de daño. 5 de magia. Son más raros los 7 de media. Que todo. Hay una ciudad por ahí. Ciudad femolino. A lo mejor me enseñan a volar por ahí. No lo sé. Vámonos. Rirasmo. Vamos, vamos. Gatito bonito. Pasamos al cementerio. A ver, este malo querrá luchar, ¿no? Bueno, es fácil. Lo he quitado bien de vida. Le da las páginas a Cara. Por lo que se ve, tú tampoco sabes lo que significa. Miaur, trataré de averiguarlo. Gracias, estamos haciendo auténticos progresos. ¡Ojo! 23-24 el casco. Y es el que llevo equipado, así que... De 10. De 10 que no se haya bufado tanto el casco. Vamos a ver, estas ruinas. Lambda. Joder, es que no se ve con las plantas. Las páginas protegidas. Nivel 30. Ya de vuelta. Justo cuando necesitaba. He averiguado lo que necesitamos para descifrar las páginas. Nos hace falta el Códice de los Sangres de Dragones. Quizás encontrar su Códice ahora resulte imposible. Por eso tendrás que saquear tumbas. Vamos, piensa en el tesoro. Estaré esperando. Miau. Más vale que ese tesoro acabe mereciendo tanto esfuerzo. Venga. Hay unas cuantas tumbas cerca. Empecemos por esas. O sea, está aquí, por ejemplo. ¿Estás seguro de que esa es la cueva que quieres saquear por Lega? Sí. No. Nivel 55. Una polla. Vaya. ¿Has sentido eso? Hostias. Ha venido de fuera. Salgamos. Hostia. No he visto el nivel, ¿sabéis? Allí parece sospechoso. A lo mejor al pisar la cueva salía ya. Lo que sea que buscamos. Por todos los felidioses. Espera, ¿no es ese el Códice que estamos buscando? Rápido, cojámoslo. Vamos para allá. Eh. Muy bien. Fuera. El rey exánime ese. Lo voy matando bien, ¿eh? De hecho me pueden golpear que me van a quitar vida. No tengo mucha armadura. Has conseguido el Códice de los Sangre de Dragones. Algo trata de ayudarnos a encontrar el tesoro. Miau, pero a la vez parece que nos está poniendo a prueba de alguna forma. Le das el Códice a cara. ¿Lo has conseguido? Sinceramente no quería que fueras a lograrlo. Miau, tesoro. Allá vamos. Te dejaré en cuanto hayas cifrado todo el texto. Aquí está tu recompensa. Bueno, a lo mejor armadura de tanque peludo. A ver esto que tal está. Que a lo mejor me viene mejor a ponérmela. Subimos de nivel también. A ver, a ver, a ver. Almaduras, aquí están. Llevamos a esta, ¿vale? 9, 9, 9. Y esta 18, 17. Me la voy a poner, pero vamos, de aquí a Lima. La arqueóloga fugitiva. Nivel 35, es lo que tenemos. ¿Dónde está cara? Espera, ahí hay un trozo de papel. ¿Se está leyendo esto? Significa que me he ido. No tardéis de buscarme. Cara a loz. Pedazo de caca de perro. ¿Está tratando de quedarse con todo el tesoro? Zarpición, sigue la pista. ¿Por dónde es? Por aquí. ¿Está ahí abajo? Y bandidos. Oye, ¿no hay otro trozo de papel ahí? Y bandidos también. ¡Bien! Anda, es el sangre de dragón. He venido por lo de ese libro. Trapadle. Me ha pegado pero bien ese, cabrón, ¿eh? Bueno, uno muerto. Y otro también que cae. Ah, allí detrás, allí detrás. Quedaba otro. Joder. ¿Garras? ¿También andan los bandidos detrás del tesoro? Tal vez, pero es suyo cara. Ese gato de pelo blanco tiene mucho potencial. Es el candidato ideal. Esto parece la página de ese libro antiguo. Marra mamiau. Eso significa que ahora el logró. Estoy fuera una parte. Voy a curarme. Aquí en la aldea está. Tengo tanta almohadura que te da mucho en recuperarse. A ver, a ver, a ver. ¿Por abajo? Hostia, ese dragón. Coño de la madre, el puto dragón de mierda. Son fuertes estos dragones. Va, está afuera. Y tú también, chaval. Vamos para abajo. Primero bandido serían hechiceros descarriados. A hechicero les revienta. O sea, hostias. Por amor del felidiós. Parece que todo felino de vecino. Quiere ese libro. Cómo cuesta hablar con los gatos estos, tío. Por lo que se evitan al gato blanco. Los otros están cerosos de su bravura. Hala. Hala, a tu casa. Si lo vas a ir, vengo por el agua. Sin embargo, el gato blanco sigue siendo amable y leal. Debería preguntarle cómo se llama. No hay muchos gatos blancos por aquí, ¿verdad? No creerás que... Estoy muy contenta de que no hicierais caso a mi nota y me encontraréis. Pensaba que iba a ser mi fin. Parece que todo el mundo quiere ese tesoro, pero ¿va a ser nuestro? Tienes toda la duda razón. Ya casi lo he escifrado todo. Volvéis a verme. En la ciudad iremos a por el tesoro. ¿Qué ciudad? En la otra verdad, me imagino. En la de arriba, en la suya. Vamos, vamos. A ver qué nivel me pide la misión, ¿eh? Porque me pedía 35 la otra y a lo mejor esta me pide mucho más. Nivel 40, el tesoro. Nada. Podría intentar hacerla, pero bueno, vamos a aguantar un poco. Podría volver al inicio, de hecho, y hacerlo el rey Leonardo. Aquí no hay más misiones. Uf, te voy a usar hasta ahí, de verdad, tío. Es que no hay más pueblos con misión, aparte de lo de Lara. Vamos a ir para abajo. Me ha sido algún sitio. ¿Qué tal más misiones? Todo esto, ¿no? Me quedas, quizás, ¿eh? En aquel pueblo de allí. No. Tampoco por aquí, tampoco. El pueblo del este. Tendrá. Es que así subo nivel. Necesito el 40 para lo de Lara. Por lo de Karakroz. Karakroz. Joder, anda, que es chungo llamarla y nada. Vale, aquí tampoco hay más misiones. Además, tengo que ir poniéndole el mapa todo el rato. Así, el rollo grandote. Como quita el fuego, ¿eh? Lago capital. Ves, ahí abajo se queda de misión. Del gato jefe. Ahora, los he borrado. Los he borrado el mapa, loco. ¿Y esta la que tienen? No. Estas no tienen nada de nada. Pero vamos aquí a la capital. Nivel 25, nivel 35, nivel 60. A nivel 25. Los soldados han desaparecido. Ayudadme a encontrarlos. No podemos permitir que el rey esté desprotegido. Felineza, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasa, joven sangre de dragón? Mis soldados han desaparecido. Con tu bravura, espero que podrás encontrarlos desde luego. Miau, estaremos encantados de ayudar. Que a tu puente marca, donde los vieron, por última vez suerte. ¿Dónde los vieron? Ahí, en aquella cueva. ¿Estos tienen algo? No. Ahí hay un pueblo, eh. Soto Celino. Pero no tiene misión ni nada. Vamos para acá. Y habrá que entrar en la cala... Ah, no, no. No es la cala nevedad, vale. Son las matorrales. Aquí nada. ¿En aquella cueva? No, el matorral también. No hay nada aquí tampoco. ¿Cómo vamos a...? Espera un miaunuto. Hay un trozo de papel. Informe número uno. Encontrar a mis compañeros de armas. Voy siguiendo a un gato habitante sospechoso. Aquí hay más trozos. Está todo el camino lleno. Informe número dos. El gato habitante no deja de mirar a su alrededor. ¿Me habrá visto? Informe número tres. Me resulta familiar. Tal vez lo haya visto antes en alguna parte. Mirad ahí arriba. Se le ha unido otro gato. Se marchan juntos. Los tienen atrapados, o sea, los soldados. Se han detenido. Parece que se alunen aquí a menudo. Están diciendo algo. Tengo que acercarme, son. Termina sin más. Debe de haber sucedido algo. Luego. Espera un garrido segundo. Igual voy por allí. Unos garritantes sospechosos en los soldados. ¿Se habrán reunido también aquí? Lo he comprado. No queda ninguno de esos muestros soldados. Bien. Los cebos de hierba ya están dispuestos. Vamos antes de que aparezcan los monstruos. Cebos, ¿a qué se refiere con? Marra no mía o monstruos. Madre mía, mi garanta. Estoy en las últimas ya, eh. A lo segundo, chicos. Perdón. Me está resecando muchísimo. No. Vale. ¿Por qué? ¿Me ha cambiado esto? Esta ventana en pantalla completa. No recuerdo que lo tenía. Primero que es hacerse esas hierbas. Es que tengo que pausarlo y toco el botón. Yo creo que sí, que lo he tocado en pantalla completa. O sea que llevo tres vídeos seguidos grabando. Y me quedo en las últimas. Recoges mi ojuelo y nevedad. Talvisión. Estas hierbas atraen los monstruos. Hazte de ellas. Aquí en el agua. Al río. Desatas a los soldados atados. Pero soldados, ¿qué ha sucedido? Miao, esos gasbitantes nos golpearon y nos dejaron a merced de esos monstruos. Maldita sea nuestra armadura cutre. Miao, está claro que necesitáis mejorarla. ¿Sabéis quiénes eran? No, pero seguimos a hablar sobre Punto Sur. Dos de los nuestros siguen aún desaparecidos. Podrían estar allí, Miao. Antes informamos a su Alteza Peluda. Tened esto. Armadura de Cota de Maya 20-21. Bueno. Nos han dado esto, pero creo que lo necesitan mucho más que nosotros. Misión finalizada. Vamos a ver si hay más misiones aquí. ¿Dónde el gato? ¿Dónde Leonardo? El rescate. Ni el 30, ni el 35. Vale, tenemos muchas misiones para hacer por aquí. Y tendremos que avanzar para allá. Hay un dragón allí, pero eso. Necesitamos volar. A ver cómo lo conseguimos. Había que hablar con los del puesto. Voy a hacerlo un momento. A ver si nos dice algo. El del puesto. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesitas volar ahora, ¿eh? Provencia hace molino. He oído cosas extrañas sobre ese lugar. O sea, la ciudad que estaba súper lejos arriba. Lo hemos visto antes. Pues por ahí nos tienen que enseñar a volar. Pero bueno, mientras tanto haremos misiones secundarias. Voy a guardarlo. Ahí se tumba a dormir. Partida guardada. Y nada más, lo dejamos por aquí, chicos. Hemos conocido a Karalov, la versión de la Túnel de La Croft. Y ha sido un episodio muy, muy chulo. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao.